Somos futuros terroristas Lo que el mundo nos ha hecho Futuros terroristas Por seguir las leyes del cielo Somos futuros terroristas Lo que el mundo nos ha hecho Futuros terroristas Por vivir en lo que creemos ¿Cómo va la cosa en el mundo? Las leyes que ponen y obligan a uno Pa' encontrar lo que vivo Encontrar quien le sigo Pero mucho se queda muro El mundo da vueltas Los tiempos cambian A Dios le han perdido El miedo lo que era maldad Ahora lo hacen por huevo Y lo que viene pronto Hace tiempo lo veo Futuros terroristas Porque seguimos las leyes del cielo Somos los malos ¿Por qué no aceptamos lo que no? ¿Por qué no es bueno? Awaken Solo queda poco tiempo No vengo a echarle miedo Más miedo me da Si me quedo en silencio Y a tiempo de vivir, caminar, respirar Es lo que tanto creemos y ahorita Es lo que el mundo nos ha hecho Futuros terroristas Por seguir las leyes del cielo Somos futuros terroristas Es lo que el mundo nos ha hecho Futuros terroristas Por vivir en lo que creemos El mal quiere fluir Sin restricción a destruir A través de medio influir Quieren inducir Teorías de demonios seguir A la inocencia seducir Corrompen el bien con el mal Confundir Lo de Dios con razonamiento medir Por más que lo intenten No pueden huir Al crujir de dientes ¿Dónde van a ir? A Sodoma y Gomorra quieren parecerse Y el diablo los manda Mientras guarde silencio En la agenda del terror Nuevo orden avanza Marinados seremos aborrecidos Porque guardamos de sus palabras Enemigos del estado Maldiré de Cristo Hasta que el cielo se abra Entonces os entregarán A tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa de mi nombre Mateo 24 a 9 Señor En el evento que tenga que escoger Entre mi vida O renunciar a ti Permíteme entregar mi vida En honor a tu nombre Mis ojos vean tu gloria al morir Y viva mi alma Por siempre junto a ti Somos futuras terroristas En el mundo te olvide Yo no puedo encontrar Soy evidencia de tu amor Evidencia de tu amor Somos futuras terroristas Somos futuras terroristas En el mundo te olvide Yo no puedo encontrar Soy evidencia de tu amor Soy evidencia de tu amor Soy evidencia de tu amor Soy Irena de Cristo Awaken León Dixon Carreras Vamos allá Por vivir en lo que creemos Awaken Lexington Nos tratan como animales Pa' ellos somos anormales No quieren que hablemos de Cristo Ni de los tiempos finales Ignoran todas las señales Con hechos superficiales Y quieren que el mundo acepte El matrimonio de homosexuales Yo no voy a callar Aunque me quieran matar Yo tengo que hablar Porque el trago que viene es colateral No me puedo callar Yo no voy a callar Dime quién se va a escapar El día del juicio final Tú me lo dijiste Lo sé Que todo esto se viraría al revés Ya no salimos tranquilos Por las cosas que pasan Ahora los cultos se hacen En la sala de casa Con la perce De que uno de ellos pueda meterse Infiltrado Y logre parecerse Envolverme Es venderme Es ponerme Y lo menos que espera Verá lo que iba a sucederme Me tumban la puerta Veo balas volando Los cuerpos cayendo Sangre derramando Mira lo que está pasando Corro por mi vida Y me están alcanzando Ay Dios mío Estoy sangrando No puedo creer Lo que está pasando Y todo porque confié En la persona que nos más amo Aunque me quieran matar La verdad no la voy a soltar No le tengo miedo al funeral A lo bueno genial A lo malo fatal Si menciono la cruz Se espera capital En el mundo que vivimos Cada uno busca su camino El que viene ignora El que vino Y el amor de muchos Se ha extinguido Por eso defiendo mi fe Apostando al filo que pase Con pasión exponiendo mi vida Y no como algunos Detrás de disfraces Voy en contra de aquellos Que quieren que el poderoso Evangelio fracase Ilusionado con la recompensa Que me toca Cuando el cielo alcance Yeah Dicen que soy una amenaza Que no me sube Para el sistema Que trae controversia Mi tema Refuto y denuncio Lo que es anatema A ver si se escapan Del fuego que quema Revolucionario La salvación es el lema El cordero La biblia El emblema Nos quieren callar Pero más duro suena El mensaje de Cristo Digno de alabanza suprema Mi propósito es advertir Que salgan del engaño Todos lo quieren permitir Solo para hacernos daño Soy un futuro terrorista Que ataca su malvado plan Exponiendo a la luz Todo mal Seguir la corriente es fatal Somos futuras terroristas Aunque el mundo Yo olvide Yo no puedo Yo no Soy evidencia de tu amor Somos futuras terroristas Evidencia de tu amor Somos futuras terroristas El mundo yo olvide Yo no puedo Yo no Soy evidencia de tu amor Somos futuras terroristas Evidencia de tu amor Futuras terroristas Futuras terroristas Por vivir en lo que creemos No Solo para que creemos No 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 Gracias por ver el video.